Ahí te va la historia de los famosos hermanos Omaña Inspirados y motivados por su padre Empezaron a jugar en los perros negros de Neucalpan Gabi llegó a los 5 y Jerome a los 4 años Y desde entonces juntos han destacado en cada categoría en la que juegan Siendo campeones en infantil con Redskins Pentacampeones con la juvenil de Linces En intermedia rompiéndola con águilas blancas Y en mayor siendo campeones con los burros blancos del 2019 Pero oigan, también han sido selección nacional Jerome en el American Bowl del 2018 Y meses más tarde ganando la medalla de plata en el Mundial Under 19 Ahora pasemos con Gabi Que fue seleccionado y ganador del Tazón Azteca 2018 Y del Tazón Azteca 2019 Actualmente juegan en águilas blancas Y sin duda son de los mejores tacles defensivos del país Así que no se sorprendan si pronto los vemos jugando profesionalmente